Da Daizuki Atari, Isaías 4029 Alberto Patiño, Luis Carlos Llanes A los Super Junkies, la voz Espero que te sientas bien donde te encuentres Porque yo no he vuelto a sonreír Tus amigas dicen que yo soy un delincuente Y lo acepto, pero cambié por ti La nicotina ya está en mi fastidia Cambié la bala por unas pastillas Pa' calmar la depresión No somos el consejero, eso es envidia Le molesta que tú seas mi niña Ellos se la llevan, mi amor Si me vieras con tus ojos, vuelves a mí Ya de perro no tengo nada No, no tengo nada Ya ni le saco a mis panas No le saco a los panas Lo de bandido fue una mala pasada Vuelve, sé que en el fondo me amas Brian Malambo, Carlos Adilson Nelson y Cristian Santiago y Johnny OMR La nicotina ya está en mi fastidia Cambié la bala por unas pastillas Pa' calmar la depresión No somos el consejero, eso es envidia Le molesta que tú seas mi niña Ellos se la llevan, mi amor Si me vieras con tus ojos, vuelves a mí Ya de perro no tengo nada Ya ni le saco a mis panas Lo de bandido fue una mala pasada Vuelve, sé que en el fondo me amas DJ Karta, KS, Nate Perreo Christopher Figueroa, John Rapper El diacito Melodía y DJ Pantera No te preocupes que aquí estoy yo Luis Ter, la voz, el MVP, llega, llega Y este perro ya no ladra No por cualquiera gata No te va a partir la pata Yo he cambiado y tú lo sabes Y este perro ya no ladra No por cualquiera gata No te va a partir la pata Yo he cambiado y tú lo sabes Sé que eres mía de la cabeza a los pies Es que a mí me encanta tu soquito café Yo solté la bala por tenerte otra vez No lo dudes, ven, ven Mono Master on the beat beat Y este perro ya no ladra No por cualquiera gata No te va a partir la pata Yo he cambiado y tú lo sabes Y este perro ya no ladra No por cualquiera gata No te va a partir la pata Yo he cambiado y tú lo sabes Sé que eres mía de la cabeza a los pies Es que a mí me encanta tu soquito café Yo solté la bala por tenerte otra vez No lo dudes, ven, ven Sé que eres mía de la cabeza a los pies Es que a mí me encanta tu soquito café Yo solté la bala por tenerte otra vez No lo dudes, ven, ven